Y en el último día mi amor me regaló Siete cervezas, seis camisetas, cinco caramelos Cuatro muñecos, tres turrones, dos claveles Y un árbol de Navidad Y un árbol de Navidad Pero mi amor no sabía que yo en realidad Quiero educación online Para aprender nuevas cosas y el mundo mejorar Cumpliendo mis sueños con educación online Quiero saber de JavaScript y convertirme en full stack Dominar Python y base de datos Yo quiero educación online O aprender otra carrera, no todo es programar Hay marketing en hacer campañas Veo y redes Crear contenido con storytelling Yo quiero educación online Habilidades blandas también puedo mejorar Productividad y tiempo gestionar Ser una líder Mejorar mi inglés Complicar mis ingresos Y oportunidades Yo quiero educación online Y por qué conformarme si puedo aprender más De ciencia de datos O sin moneda Bajarle más diseño Y videojuegos Saber de negocio Crear una startup Money y comer Lances personales Publicidad Publicidad Compute o desayas Todo con educación online Este año regala algo bueno de verdad Para aprender A ser profesional Los mejores profes Grandes contenidos Soy asesoría También mentoría Educación completa Usa tu carrera Oplica tus ingresos Regalo para siempre Es la educación online Regala Platzi hasta Navidad Regala